Una noche más, rutina de rincón, un poco de locura, con algodón y alcohol La vieja y puta vida, chupándome la piel, yo mintiendo sueños pa' no verme caer Rata vieja de ciudad en latas, vieja rata pan, tu alma seca casi se desangra con tanta falsedad Rata vieja de ciudad en latas, vieja rata pan, tu alma seca casi se desangra con tanta falsedad Una noche más, rutina de rincón, un poco de locura, con algodón y alcohol La vieja y puta muerte, chupándome la piel, yo mintiendo sueños pa' no verme caer Rata vieja de ciudad en latas, vieja rata pan, tu alma seca casi se desangra con tanta falsedad Rata vieja de ciudad en latas, vieja rata pan, tu alma seca casi se desangra con tanta falsedad Tanta falsedad, tanta falsedad Tanta falsedad Rata vieja de ciudad en latas, vieja rata pan, tu alma seca casi casi se desangra con tanta falsedad Si es esa herida, cicatrizada, pero que aún saca, donde no hay nada Nada de vida, nada de muerte, que mala suerte Nada de nada, nada que inspire, alto de confianza Solo esta mierda, inmaculada Si te vas matando sueños Ya no vuelvas a la muerte, si es esa suerte desesperada, que busca vida, donde no hay nada Nada de vida, nada de muerte, que mala suerte, nada de nada, nada que inspire, alto de confianza Solo esta mierda, inmaculada Tengo los ojos rojos de tanto alcohol y dolor De tanta poesía reventada, manchada con versos de amor Nadie desmiente este abismo, tanto cinismo, pa' qué Si la vida es una suerte, si la vida es una suerte, y esta muerte no cae bien Muerte, andate, es tarde para vos Muerte, déjame, que yo ya no soy yo Tengo en mis manos, tengo en mis manos, de aquello que nunca, que nunca entendí Y aunque la vida me envuelva, la luna me mira y se ríe de mí De mí, de mí, de mí, la luna se ríe de mí De mí, de mí, la luna se ríe de mí Muerte, andate, es tarde para vos Muerte, andate, andate, de mí, amante, amante y la luna Yo ya no soy yo Tengo en mis manos, un poco de aquello que nunca, que nunca entendí Y aunque la vida me envuelva, la luna me mira y se ríe de mí De mí, de mí, la luna se ríe de mí De mí, de mí, la luna se ríe de mí De mí, la luna se ríe de mí De mí, cada paso me aparte un rato de la realidad Son pocas cosas las que valoro y eso me hace bien Pero es mi soberbia que a veces traiciona y que guarda Pero es mi soberbia que a veces traiciona y tiendo a caer La soledad viviéndome y yo acá A un costado viejo y gastado de ningún lugar La soledad viviéndome y yo acá A un costado viejo y gastado de ningún lugar A veces creo que me descreo y me dejo estar Cada beso guarda un regreso y nada más Son pocas cosas las que valoro y eso me hace bien Pero es tu ausencia un abismo ajeno y tiendo a caer La soledad viviéndome y yo acá A un costado viejo y gastado de ningún lugar La soledad viviéndome y yo acá A un costado viejo y yo acá A un costado viejo y gastado de ningún lugar La soledad viviéndome y yo acá A un costado viejo y gastado de ningún lugar La soledad viviéndome y gastado de ningún lugar A un costado viejo y gastado de ningún lugar Desamor, 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 desamor Desamor, desamor, desamor Desamor, 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 desamor Desamor, desamor, desamor Desamor, desamor Desamor, desamor, desamor Desamor La libertad que tú me dejas No vales más que tu soledad La vida, mi puta vida, hoy me hizo mal La libertad que te llevas Tú vales más que tu soledad, la vida, la puta viro y te hizo mal La vida, la puta vida hoy no se hizo mal La vida, la puta vida hoy no se hizo mal En esta cárcel ya no hay luz, solo un vacío intenso, depresivo Miradas distantes, atraviesan la puerta Nada para calmar tu ser, nada para matar tu agonía Una sonrisa forzada, un llanto en vano Un jardín en ruinas, una batería en silencio Atrás quedan mentiras, verdades destruidas Voces que no dicen nada y muertes que excitan Una sonrisa forzada, un llanto en vano Un jardín en ruinas, una batería en silencio Atrás quedan mentiras, verdades destruidas Voces que no dicen nada y muertes que excitan Citan, citan Un jardín en silencio Toda la vida Pidiendo perdón Toda la vida Porque como sos Toda la vida Pidiendo perdón En nombre de Dios Dios te ha repoblido De tanta estupidez Ven y chupa mi huevo Y déjate de joder Toda la vida Pidiendo perdón Toda la vida Por ser como sos Toda la vida Pidiendo perdón Toda la vida En nombre de Dios Dios te ha repoblido De tanta estupidez Ven y chupa mi huevo Y déjate de joder Ya te he repoblido De tanta estupidez Ven y chupa mi huevo Y déjate de joder Y déjate de joder La ciudad de la luz En la ilusión La mentira del neón Y mi cara al piso Contra el asfalto La gente es un risa de la traición El dolor a perdón Y mi cara al piso Contra el asfalto La plaza, los amigos, el vino La esperanza del olvido Y mi cara al piso Contra el asfalto Nooo Nooo Te dan en mis manos tantos sueños por soñar Y una vida a medias que quedó sin terminar Nadie que trasgreda semejante lucidez Nadie que trascienda entre tanta estupidez Si la vida es un sueño Porque pierde estoy despierto En este titular incierto De vivir como muriendo De vivir como muriendo Que da un silencio que no puedo hacer callar Que mastica mi cabeza y no me deja avanzar Nada que provoque venir algo de intención Nada que conjugue en un poco de valor Si la vida es un sueño Porque pierde estoy despierto En este titular incierto De vivir como muriendo De vivir como muriendo De vivir como muriendo Si la vida es un sueño Si la vida es un sueño De vivir como muriendo 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 Gracias.